Hoy y siempre yo te querré, mi dulce amor Pues lo que yo había soñado, es lo que me has dado hoy Y pensar que tanto tiempo pude estar lejos de ti Pero ahora que te encuentro, ya no te dejaré ir Es por eso que te tengo aquí, te quiero más no sé Si yo podré vivir sin ti ya otra vez Pero no me importa mucho ya, pues hoy te tengo aquí Si tengo que sufrir, yo lo haré por ti Mi dulce amor Hoy y siempre yo te querré, mi dulce amor Pues lo que yo había soñado, es lo que me has dado hoy Y pensar que tanto tiempo pude estar lejos de ti Pero ahora que te encuentro, ya no te dejaré ir Es por eso que te tengo aquí, te quiero más no sé Si yo podré vivir sin ti ya otra vez Pero no me importa mucho ya, pues hoy te tengo aquí Si tengo que sufrir, yo lo haré por ti Es por eso que te tengo aquí, te quiero más no sé Si yo podré vivir sin ti ya otra vez Pero no me importa mucho ya, pues hoy te tengo aquí Si tengo que sufrir, yo lo haré por ti Es por eso que te tengo aquí, te quiero más no sé Si yo podré vivir sin ti ya otra vez Pero no me importa mucho ya, pues hoy te tengo aquí Si tengo que sufrir, yo lo haré por ti Es por eso que te tengo aquí, te quiero más no sé Si yo podré vivir sin ti ya otra vez Pero no me importa mucho ya, pues hoy te tengo aquí Si tengo que sufrir, yo lo haré por ti